La pelota que ya va a viajar sobre el cielo del Peruchena, ahí sale larga, pelotazo a media altura, la viene buscando Vigo, aguanta la pelota Matías, toca el medio ahora para Burgo, Burgo viene con Daniel, ahí la tiene otra vez Burgo, la tiene Burgo, la recupera Mechenko, dice que no hay falta, la abren ahora, viene Bratochi, puede estar el primero, puede estar que lo tiene, 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 gol, 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 gol. Gol, gol de fraternidad, apareció Limón, apareció Bertochi, en velocidad, le quedó el callejón del centro abierto, abrió la puerta y se metió, le salió Bombacar, se la tocó abajo, sobre el parante derecho, se fue a morir adentro, sobre el colchón de red, y a los catorce minutos de esta primera parte, fraternidad 1, Juan Dercido, y con este resultado, hay campeón del torneo de apertura. Sí, sí, con este resultado hay campeón, una pelota que queda pidiendo falta a Daniel Burgo, lo aprieta entre dos jugadores, sale rápido para Bertochi, y define muy bien contra el palo de Bombacar. Correcto, entonces Martín, y a suerte, ¿en qué sensaciones hay abajo después del gol? Muy festejado, muy festejado el gol en el banco del equipo de fraternidad, gran pase de Mario Bertochi, chingo de la mitad de la cancha que se frena, la Busta está corriendo Limón Bertochi, gran pase de Mario, y mejor definición de Limón Bertochi. ¿Qué va a pegar la pelota entonces el jugador Alejandro Pérez? Expectativa en el parque peluchina, a ver qué pasa con este esférico. Le va a pegar el lucro bien, va a dar la orden, manda el centro que viene al área, pelota pasada, queda ahí nomás. ¡Gol! 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 Bueno, por los minutos que van y por los espacios que van a ver ahora, con uno menos cada uno, la verdad que se va a hacer un partido mucho más abierto. Eso sí, ojo con las pelotas quietas porque faltan los dos defensas más altos. No sé si los más altos, los que mejor iban arriba. Es peligroso. Grupo Gama, la empresa nacional, líder en seguridad privada, conéctese al 28444333 con Grupo Gama. Te sentís seguro. Ahí viene recuperando la pelota ahora, fraternidad a la ofensiva, la viene recuperando con todo ahora, la viene sacando del fondo, viene Wander marcando, marca, bate a Guigui, se queda con la pelota, la viene buscando con todo, ahora por el intermedio del jugador Rostán, le va a quedar a Guigui, más atrás ahora, viene avanzando, fraternidad, la toca en el medio, atento a la marca, ahora Cristian Echenique, la revienta arriba Echenique, se queda con la pelota ahora, la viene tomando otra vez el conjunto de fraternidad, viene el arzabal, se tira el arzabal, se tira el arzabal, para mí, para mí no lo tocaron en esta, para mí no lo tocaron en esta, pero el árbitro dice que hay falta, hay tiro de Libia pasando la frontera y es para fraternidad. Se salvó de la segunda amarilla Alejandro Pérez, no es por la entidad de la, brusca la, la, la come la falta, sino que ya, solo ahí te la da falta, ¿no? Ay, tiro libre entonces, le va a pegar a Lemón Bertoche, está en uno a uno con este resultado, está coronándose campeón el equipo fraternidad, porque Santa Catalina no puede contabar en su reduxa, ahí le va a pegar la pelota a Bertoche, y manda el centro al área, queda ahí nomás, le viene despejando Wander como puede, largo pelotazo, viene para Echenique, ahí la tiene Gastón, va solo contra el mundo, allá va Echenique, la pisa, la aguanta, va en velocidad, a ver qué pasa con esta, lo sigue buscando Grishan Rodríguez, vamos a ver si hay falta, hay falta sobre Echenique, hay falta sobre Echenique, hay tiro libre, va a ir sobre el área, ahora el conjunto de Wander que está decidido el empate. Va en busca, va en busca la victoria de Wander, indudablemente, de que este resultado no le sirve, el campeón va a ser fraternidad, de acuerdo al resultado de la engaña, y bueno, ahora ha adelantado un poquito más su línea, los contragolpes son peligrosos de fraternidad. A las manchas más reverdes le sacamos tarjeta roja, sí, con jabón líquido y en polvo zorro, no hay mancha que se resista, y además, tu ropa queda exquisitamente perfumada, distribución en la región, Horacio Fernández para aviatar distribuciones, pedilo al 099-531-730. Le va a pegar a la pelota ahora el conjunto de Wander, van a mandar la pelota al corazón del área, le va a pegar Rostamba a Wander con lo que tiene y con lo que puede en los últimos minutos, finales 36, quedan 10 y moneditas, manda el centro que viene al área con los puños, cabia, con los puños, cabia, hay falta sobre el golero, hay falta sobre el golero ahora, hay salidas del fondo que va a tomar el conjunto de Cano. Informa Intendencia de Soriano que hasta el 8 de julio inscribe a emprendedores interesados en acceder a los préstamos de inversión productiva. Soriano, Departamento Fértil. Martín Díazoten, ¿qué pasó con cabia? ¿Está muy sentido? No, ahora se viene recuperando el meta cabia, ahora hay jugador de Wander a la hora que está sentido, veremos a ver quién es el hombre que está ahí. Martín Alayón, ¿no? Puede ser Martín Alayón, sí, el hombre que está sentido en el conjunto entonces. Bohemio, ahí entra la sanidad, el partido se va a parar en 37, quedan unos minutos de monedita y la verdad que está frío Martín, ¿eh? Claro que la pelota fue ubicada al medio del área, va Martín Alayón, sale el golero con todo y se encontraron. Sí, Martín, te escucho. Alejandro Pérez, ese jugador que está lesionado. Alejandro Pérez, entonces, el hombre que está sentido en el conjunto Bohemio. Autocervis HD, te espera en Egaña, fetejuela 44, comestibles, lácteos, artículos de limpieza, congelados y todo lo que necesites para el consumo de tu hogar. Autocervis HD, con la atención de Hugo y Débora. Carrito Berilú, abierto todos los días del año, reparto a domicilio, 098175875. Felicita Fraternidad por la tercera copa departamental del clubes y adhiere a los festejos por los 100 años. Un saludo, entonces, a la Comadeja, no nada, eh. Puntas del Tala, está prendida, entonces, la sintonía del equipo de la 1210. Saludos para él, para su familia. Un saludo, un saludo a ella, a Sandra también. Bueno, calientan los clientes del Club Wander con Camila Burgas, la profe. Este, bueno, por ahora no se ve variante, ¿no? A los 38 minutos, casi 39. Sigue detenido el partido. Pienso que va a haber como 5 o 6 minutos de descuento. Y bueno, el Wander tiene que quemar las naves ya. Yo sé de que también, viendo el bosque y no el árbol, un contragolpe lo puede poner lejos de la tabla anual, que también es importante. Pero para este campeonato, para este partido, para lo que se está jugando, tiene que quemar las naves. Quedan 5 minutos. Panadería y provisión donatilio, el exquisito pan para todo el barrio de todos los días, comestibles en general, frutas y verduras, reparto a domicilio, 4537-9607, Randarias, Casi, Colón, Palmitas. Plotar Detail, polarizados, ploteos, calcomanías y todo tipo de cartelería. Trabajamos en lona, vinilo, letras corpóreas y carteles luminosos. Buscaros en Instagram y Facebook como Plotar Detail. Le mandamos un saludo a Luana La Paz, eh, desde Rodó. Está saludando también a la gente de Fraternidad. Y bueno, también está prendida la sintonía de la 1210. Muchísima gente que se ha ido prendiendo la radio en el correr de lo que va del fútbol. Estamos en 39, casi 40 minutos. Viene sacando la pelota Wander del fondo. Rebota la pelota en el Calgo Martínez. Saca a través Wander largo, pelotazo, buscándolo a la John. Está atento a la marca, Brilla en Rodríguez. Recupera como puede ahora el conjunto bohemio que insiste por entremedio de Alejandro Pérez. Quiero mandar un centro al área, entrega más la pelota. Viene sacando fraternidad. Atención a la promo pintura en Veterinaria El Trebo. Latex interior, exterior. Veinte más veinte, sólo cuatro mil cien pesos. Pasa por Veterinaria El Trebo en el Mercedes La Valleja, 378. Hay tiro libre entonces que va a tomar el conjunto de Wander. Le va a pegar Bambacar, 40, 40, 40 minutos. Quedan cinco vueltitas al segundero para que termine este partido. O que por lo menos termine el tiempo cumplido. Después vamos a ver cuánto inició en el árbitro del partido. Viene buscando ahora el jugador Alejandro Pérez. Quiere enganchar, enganchó. Toca al medio, entrega más la pelota. La primera recuperando fraternidad. A ver que acerca algo. Viene Martínez. Toca ahora con Antunes. Va Antunes. Se va de uno, se va de dos. Marca con todo. Sigue Antunes. Se queda con el esférico. Sigue el número nueve. A la marca viene Matías Guigú. Marca Guigú. Se queda con la pelota. Ahora hay falta. Hay falta sobre Antunes. Dice Silmar. Hay tiro libre que se repita y marca. Ahora encomiendas, mudanzas, cargas en general. Diariamente viajan entre Mercedes, Motovideo, Motovideo, Mercedes con transportes El Coco. Es nuestro. Es de Mercedes. Consultelo al 098-351-075 o al 099-532-745. Ahí viene buscando la pelota ahora. Que se levante. Pedían penal, pero no. Viene Wander ahora desesperado. En busca del triunfo. La tiene Chenique. Toca más atrás ahora para que la venga buscando con todo. Alejandro Pérez. Enganchó a Alejandro Pérez. Lo tocaran. Dice el árbitro que no. Y nace la contra. Y esto vale. Y viene ahora. Son tres contra dos. Viene Fraternidad. Viene con el galgo. Sobre el palo derecho. Marca con todo. Viene sacando la pelota ahora. Recupera el río. Viene Antunes. Antunes. Engancha de uno. Engancha de dos. Se tiró. Se tiró. Se tiró. Dice que se levante o no. Dice que se levante o no. Puede haber falta. Entonces va a haber tiro libre. Va a haber tiro libre ahora. Peligrosísimo para el conjunto de Fraternidad. Bueno. Es ir y vuelta. Ir y vuelta al partido. Es un partidazo. Se nota en los espacios ya. Usted sabe que el desgaste, los minutos, con uno menos cada uno. Bueno. Tiene un peligroso tiro libre acá Fraternidad. Si de calidad se trata, pensar en herramientas Trooper. En Rodolfo, Ferretería Boné y Barracagotero. En Rizzo, Petrocampo y Barracarrizo. En Palmitas Servicios, Don Juan. Trooper es mucha herramienta. Hay un tiro libre peligrosísimo, entonces, que va a tomar el conjunto de Fraternidad sobre el sector izquierdo del arco que da sobre la entrada donde estaba en Bacar. Expectativa porque puede estar el gol que le ve la victoria y le dé el campeonato. Obviamente con este empate lo está logrando, pero lo puede lograr de manera triunfante si logra conectar ese tío libre. Le va a pegar el arzabal, entonces, de pierna derecha. Le va a pegar sobre el arco. Prequiero que defiende el chinitario. Expectativa. En el peruchera va a dar la orden. Chilmar. Le va a pegar el arzabal. Le pega el arco. ¡Oh! ¡Bambacar! ¡Bambacar con los puños de la tira fuera! Se metía arriba sobre el medio del arco. Ahí, entonces, tiro de esquina que va a tomar Fraternidad del centro izquierdo. Muy bien, ambos. Muy buen remate. Muy buena respuesta del golego trinitario. En Copa Gran, contamos con correctores proteicos para maximizar el uso de granos. Somos Copa Grande, productores para productores. Toro Barber, un salón pensado para cuidar la estética del hombre. Atendemos de manera personalizada, brindando las últimas tendencias en cuanto a cortes modernos, así como también cortes clásicos. En Rodó, Toro Barber. Le mandamos un saludo a Inés Barriero, también prendida la sintonía. Saludos para ella, para su familia, hinchando por su fraternidad querido, que por ahora está logrando el campeonato de torneo de apertura. Cuarenta y tres, casi cuarenta y cuatro minutos. Manda el centro al área, pelota muy pasada. Queda ahí nomás. Despeja como puede el wonder. No va a quedar la pelota del arzabal, que va a mandar otra vez otro centro envenenadísimo al área. Va a otro centro, rebota la pelota en el Martín de la Yones. Hay reposición, entonces, de costado que va a tomar el flatter. Ahora en Palmitas, tu lugar de encuentro está en Bar Mariana, Exbar El Gaucho. El mejor ambiente lo encontrás en Bar Mariana, de Mariana Villegas. Estás por pintar tu auto o maquinaria. Las pinturas son para la calidad uruguaya hecha pintura. Distribuidor Portobello llega a tu comercio con productos de varias marcas. Contamos con mostrador para recibir en forma exclusiva comercios, empresas y gastronómicos. Distribuidor para Soriano, llegando a toda la línea. Y Río Negro, Ezegellón, Sol, La Selva, Samán, Azucarlito, Cololó, entre otras. Ahí viene sacando la pelota ahora. Largo, Bombacar, entonces lo va a tomar reposición con la mano. ¿O no? Todavía no. Hay cambio. Hay una variante, Martín. ¿O cuánto adicionó el árbitro del partido? Hay una variante, Diego, en el equipo de tres candidatos. Se va a retirar con el número nueve, Sebastián Antones. Ingresando con el número seis, Leandro Villarte. Martín, ¿pudiste ver cuánto adicionó el árbitro? No, Diego, yo te confío. Correcto, entonces va a ingresar Leandro Villarte. Rúmbo a los 100 años de la nominación del pueblo José Enrique Rodó. El próximo 2024, el municipio de Rodó saluda a todos los ciudadanos. Municipio de Rodó, municipio para servir. También va a haber una variante, Martín. Va a haber un cambio en el conjunto de jugadores. Si hablamos de cambio, hablamos de publicitar en solo fútbol. Hacelo al 091-328-826. Todavía se demora la variante en el conjunto de jugadores, Martín. Llegamos la variante en Wanda. Desarretida con el número nueve, Martín Aguayón. Ingresando con el número diecisiete, Alejandro Rodríguez. Cantina de Club Fraternidad, atendida por Paulino. Buenos Tragos, Pulrocola, excelente atención. Agencia de Moroñas Entertainment. Juegue, gane y cobre al instante. Ingresó, entonces, la aviota Alejandro Rodríguez en el conjunto. Viene Wanda, la hora para Alejandro Pérez. Se planta en campo, el amigo busca la victoria. ¿Quién manda del centro? Va al tiro de esquina. Cuando venía al Niel Burgos en velocidad, va al tiro de esquina. Wanda, busca por la azotea. Ahora busca por la terraza. Se arman las parejitas. Cuarenta y cinco ya. De tiempo cumplido, Martín de Azote. Vamos con el tiempo que adicionó Gilmar López. Es tiempo de optimizar tu trabajo. Es tiempo de pensar en Molinos Mesa. Manda el centro que viene al área. Pelota muy pasada. Espeja Fraternidad habla con golpe de cabeza. Todavía no tenemos cuánto en celular dentro del partido. Cuarenta y seis con dieciocho. Tengo por mi reloj, de reloj corrido. Va a tomar reposición con la mano ahora el conjunto de Wanda que viene sobre el arco que defiende Gonzalo Cavia sobre la vía. Arco que está sobre la vía para que usted se esté ubicando. Si está por ahí, lejos del Peluchena, va a tomar reposición con la mano. Fraternidad va saliendo del fondo. El regalo distinguido para ese compromiso tan especial está en Roble Viejo, las marcas más prestigiosas, en la tradicional esquina de Colón y Jiménez. Servicio Don Juan, almacén de repuestos, vetas de materiales en barra y plancha. Servicio integral, palmita 099-409-945. Bueno, se van los minutos. Se van los minutos. Se tranquilizó el partido. Wander aparentemente echó el resto. En ese centro, que fue un poco pasado, restó bien Fraternidad. Ahora está caído, creo que Alejandro Pérez. Se demora el partido. Ya van cuarenta y siete minutos. Vamos a esperar cuánto descontó. Vos tenés la idea. Nosotros te ayudamos a realizarla. Solicita presupuesto por WhatsApp a Casa Caulín 098019209. Sí, Martín. Te escucho. Veo que se veía la señal de Gastón Echerique recién haciendo señal banco, pidiendo el cambio para Alejandro Pérez. Ya vemos a un jugador que se está preparando. Ya te digo quién es. Martín, ¿algún panorama del jugador que corta y corta el partido? ¿Estamos de acuerdo con Pablo Carrizo? Sí, sí. Creo que sí. Pablo Carrizo. Correcto. Entonces, vaya buscando, Martín. ¿Quién es el jugador del partido hasta el momento? Todos quieren ser el jugador Don Juan, pero el mejor de hoy se lleva un hermoso trofeo cortado en el CNC para el recuerdo de Don Juan para un Don Juan. Isabel Graña, ¿tiene algún jugador del partido usted? Para mí, Sebastián Antuna. Correcto. Entonces, ahí viene buscando la pelota ahora fraternidad que viene en busca de ese título que por ahora se está coronando campeón con este empate. Wander tiene que ganar para obligar a una final por el momento porque Santa Catarina no puede tampoco con el conjunto de Tabaré. Viene fraternidad. La van a tocar al medio. La saca Justito. La saca Justito. Fuera, Cristian Echenique. Hay tiro de esquina. 48. 48. Por mi reloj. 48. Fraternidad se va a quedar con el torneo Partura en el fútbol de la Liga del Centro. Y va, obviamente, a enloquecer devoción el hincha de Cano por la línea. Por José Enrique Rodó. Me imagino lo que es la entrada ya a lo que puede ser la entrada del campeón. Ahí va a ver la variante. Ingresa. A ver, Martín. Hay una variante en Wander. Y se retira con la número 10 Alejandro Pérez. Ingresa con la 18 Lautaro Cazzurri. Correcto. Entonces ingresa Lautaro Cazzurri. Entonces en el conjunto muemio. Van a mandar el centro pelota. Rastrira al primer jalón. Saca a Wander como puede. Busca ahora con todo. Le viene buscando Vidarte. Le recupera Cazzurri. Viene buscando ahora Pastorino. Largo. Ahora arriba. Viene para Diego Martín. A ver qué pasa con el cabine en velocidad. Viene sobre la punta izquierda. Quiere meterse al área. Quiere meterse. Y la pelota rebota. La pelota rebota. Le mete a Diego. Hay tiro de esquina. Hay tiro de esquina. Ahora para hacer terminar. Que se está coronando. Luzando el campeón de la perfura. Sí. Por ahora no pasa su sobra. Tiene dos. Ya tuvo dos tiros de esquina. A su favor. Wander no la puede sacar. No la saca jugada. No llega. Y bueno. Y ya van. Cuatro minutos y medio de descuento. Le va a pegar a la pelota. Le van a dormir. Le van a dormir sobre el banderín. Marca a Wander como puede. Se va dos minutos. Se le va el campeonato al bohemio también. Porque no logra. Lograr el triunfo que le dé la final. El próximo fin de semana. Fraternidad se está quedando con el torneo de apertura. Me imagino los hinchas en rodó. Me imagino los hinchas en la línea. Me imagino los hinchas en el Uruguay entero. Del decano. Que por ahora se está logrando el torneo. Está abrochando la primera parte del año. También haciendo una buena campaña para el torneo nacional de Copa Oficina. Viene Don Macar. Revienta la pelota fuera ahora. Revienta la pelota fuera Don Macar. Va a haber reposición con la mano que va a tomar Fraternidad. Se va cincuenta, 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 cinco minutos. Estamos jugando, Martín. Cinco minutos. Estamos jugando con el descuento. Se va a jugar alguno más. Es tiempo de optimizar tu trabajo. Es tiempo de pensar en Molinos Mesa. Recién más arriba a Víctor Ramírez. Habrá retroexistente. Dice que no vio en la feria. No se sabe hasta el momento cuánto más va a mencionar. Ahí viene buscando la pelota ahora Wander. Quiere sacarla del fondo. La saca Wander como puede. Viene buscando Gastón Echenique. También la viene buscando. Rimón Bertocchi. Viene para Nahualapá. Se queda con la pelota ahora Gastón. Recupera Gastón Echenique. Saca la pelota Wander. Viene para Cazuri. Saca la pelota Cazuri. Busca ahora Wander. Viene con Rostan. Alas a la contra. Viene Rostan. Entrega más la pelota. Viene con Cazuri. Meta velocidad. Ahora va. Ahí va el juvenil. Se le va a fugir la pelota. Se le va a fugir la pelota. El juvenil. Una de las últimas. Si no es la última del partido. Fraternidad. Se está coronando campeón. Fraternidad. Se está coronando como monarca del torneo. Apertura del fútbol de la Liga del Centro. En los grandes acontecimientos como hoy. Junto al deporte de Soriano. Agencias Ancap de Echenique Gómez. Combustibles. Lubricantes. Y excelente servicio de minimarket. Mercedes Cololo Palmitas. Y tres esquinas. Se queda con la pelota Rieiro. Saca Rieiro ahora. Recupera. Viene buscando Cazuri. Viene buscando Rieiro. Viene buscando la pelota. Fraternidad. Viene luchando. Lucha uno. Luchan todos. La revienta arriba. La saca. Terminó. 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 Fraternidad campeón del torneo. Apertura del fútbol de la Liga del Centro. El decano. El decano. Que también está jugando Copa Off. Y divisionalmente. También está haciendo una buena campaña. Se queda con la amistad del año. Se queda con el torneo Apertura. Nos saludan. Porque la verdad fue un justo campeón de este torneo. Con este empate que Wander no le dio de repente para ganarlo y llevarlo a una final. Pero si lo tuvo contra las cuerdas a uno de los cosperos como fraternidad. Bueno y algo interesante Diego. Lo correcto que termina el partido ¿no? Ahí se abrazan todos los jugadores. Reconociéndose ambos esfuerzos. Fraternidad es el campeón. Fraternidad fue más regular. Yo pienso que hay campeonatos que se pierden en otra fecha y no en esta exacta. Hay que ver que Wander hoy empató con la línea judo fraternidad. Pero claro a veces fraternidad dejó menos puntos que lo que dejó Wander. Y bueno y ahora hay que pensar ya en lo que va a venir en la clasura y eso. Pero la verdad que por ahora todo muy correcto. Una felicitación a fraternidad. Otro título más para su vitrina. Correcto entonces Martín Díaz Ortiz está por ahí con alguna nota. El hombre que corta y corta fue Pablo Carrillo el jugador del partido. Martín algo para acostar. Se lo lleva a Antunes el goleador. Sí, Diego. Estamos expectante con lo que pase el resultado de Santa Catarina. Todavía está en Tabaré, ¿no? Correcto, pero va ganando Tabaré 2 a 1. Exactamente. Recordemos que comenzó 15 minutos más tarde el encuentro ese. Así que hasta el momento no se sabe quién levanta la coca, Diego. Bueno, hasta el momento no hay campeón entonces porque no ha terminado el partido en Egaña. Gana Tabaré 2 a 1. Catalina si lo da vuelta también no saldría campeón obviamente, ¿no? Pero no se puede todavía dar como campeón, ¿no? No, todavía no. Si llega a haber empate, estábamos recién conversando con Florio Suárez. Probablemente, posiblemente, se juegue el miércoles a la noche el encuentro final y llegar a verlo. Obviamente, ¿no? Cancha neutral a definir. En este caso, los dos cuadros se pondrían de acuerdo en buscar un escenario de juego para definir el torneo de apertura. Correcto, entonces, de ganar Catalina ahora habría final entonces entre Santa Catalina y Fraternidad con este empate del conjunto, reitero, de Fraternidad aquí del local de visitantes, perdón, ante Wonders. Y bueno, así es el torneo de la Liga del Centro. Estamos prácticamente en las 18 horas y pico largo y no se sabe si hay campeón del torneo apertura, Alessandro. Exactamente, pero igualmente, Diego, hay un flagelo muy grande. No puede haber tanta diferencia en un partido y otro, ¿no? Hoy, con los medios de comunicación que hay, no puede haber 15 minutos de diferencia. La verdad que eso es algo a corregir. Igualmente, me parece que es muy difícil para Santa Catalina porque va perdiendo y ya quedan pocos minutos, ¿no? Vasco Viejo Transportes en General y Vasco Viejo Junior, mecánica automotriz atendida por el Galán de Palmitas. Reparamos tu vehículo, sea lindo o feo, sea viejo o sea nuevito, se va bien arregladito. Vasco Viejo Junior, mecánica automotriz en Palmitas. Freddy Basterrica, distribuidor con aproble, con variados productos llega a tu comercio, pastas, verduras, congelados y productos sotonelo. Llámalo a coco de Palmitas para toda la línea. Alianza está junto a usted en todos los rincones del departamento y llega a nivel nacional. Somos mucho más que un servicio de acompañante. Somos Alianza. Bueno, entonces, Gabriela, estamos por entregar, Martín está por entregar, obviamente por sacar la foto. Todavía está la expectativa, Fraternidad nos festeja, Fraternidad espera. El partido todavía se está jugando en Egania. Catalina, es todo fútbol. Catalina, si lo da vuelta, está un gol de empatarlo. Y si lo da vuelta, usted imagínese, Alejandro, ¿no? ¿Cómo terminaría este campeonato? Nosotros acá a las nueve de la noche esperando que termine el fútbol. La expectativa, porque ahora Catalina se puso a tiro en el partido. Está un gol nada más. Me imagino cómo ha de ser el final en aquella caldera en el Teor del Rey, ¿no? Y más irme sabiendo el resultado de acá, ¿no? Es lo que yo decía anteriormente, ¿viste? No puede haber una distancia tan grande. Pero, bueno, se dio así. Digo, esto es lo lindo del fútbol. Tres involucrados en el título. Por ahora se le está dando para Fraternidad. Aún no tenemos la confirmación que se ha terminado en Egania. Pero en breve va a llegar la información. Pero ahora, por ahora con los resultados, el viejo Fraternidad es campeón. A ver qué pasa entonces. Esperamos un poquito más ahí, Martín. ¿Vas a hacer alguna nota, Martín? O vamos cerrando nosotros desde aquí. Ricardo Reyes, Electricidad, Automotriz, Reparación de Arranques, Alternadores, Instalación Automotriz, Hacemos Viaje a Campaña. Ricardo Reyes, Electricidad, 099-513-541. Nacimos en el Soriano Profundo. Y con el apoyo y esfuerzo de la gente, logramos ser una gran empresa de transportes al servicio del departamento y del país. Somos InterTour. Oripan te ofrece pan francés. Las marinas más ricas y crocantes. Tortugas, pizzas y pan. Un emprendimiento familiar con una fina selección de materias primas para un producto de primera calidad. Nos encontrás en la herradura. La Itusenco, 525-4532-0842 o 099-533-186. Con la atención de Wanderley y Karina. Sí, te escucho Martín. 35 minutos van recién del segundo tiempo. En el parque Teruelo Reyes, victoria parcial. Está el momento de poderes 2, Catalina 1. Queda todavía una eternidad. En por lo menos 15 o 20 minutos más. Queda todavía Negaña. Sigue la expectativa. Bueno, Santa Catarina por ahora buscando por todas partes el empate para después salir a buscarlo al partido. La verdad que hay un final en Negaña tremendo, ¿no? Igualmente, Diego, yendo a lo que fue el partido en sí acá. Un partido en primer tiempo donde Wander salió jugando un poquito mejor. Hizo rodar la pelota. La movió de izquierda a derecha. Una buena participación nuevamente de Alejandro Pérez. Muy bien el botija Tiego Bilate, ya lo hemos dicho. Estuvo bastante segura la defensa de Wander. No tanto como la etapa pasada donde cometió muchos errores. De una fraternidad punzante. Una fraternidad que sabe lo que quiere jugar. El Pato Gastón ya sabe cómo su dirigido quiere que juegue. No da pelota por perdida. Y bueno, ahí en el medio tiempo empezó a aparejar. Y llegó la apertura. En una jugada que pierde en el medio Wander. Un toque de Mario Mechenko. Lo pone a correr a Bertochi. Y este define ante la salida del golero trinitario Bambacar. Correcto. No, Dayan Fernández va pasando por el pueblo Campana. Entendido a la sintonía del ambiente doscientos diez. Y le mando un saludo. Un fenómeno, Elisandro. Claro, un saludo Dayan, un saludo. Ah, y quiero llegar con un saludo al tío de Dayan, a Jorge Fernández, que está pasando por un momento muy delicado. Aquel golero que fuera acá de Wander y de Barrio Norte, hermano de Güelmar. Tío de David Fernández, del volante de Wander, del ariete de Wander, que ahora está lesionado. Y la verdad que hacemos fuerza para que se recupere. Es muy difícil el trance que está pasando. Sí, Martín. Penal para Santa Catalina en este momento. Penal para Santa Catalina. Falta de quince minutos en Egania. Tremenda. Tremendo final, entonces. Está viviendo. Puede empatar Catalina y se puede poner a un gol de una superfinal del torneo. Apertura en el fútbol de la Liga del Centro. Martín, ¿lo tenés para seguir de cerca? Esperamos, entonces, por la confirmación a ver de este penal que tiene Santa Catalina, que seguramente Tucuna sea el encargado de pegarle de los once pasos. Puede poner empate Santa Catalina. Entonces, Egania y ponerse a un gol de ida a una final con fraternidad. Esperamos, entonces, Gabriela, por la informa. Informa e Intendencia de Soriano, que desarrolla el programa Soriano Rural, brindando atención odontológica gratuita a niños de escuelas rurales. Soriano, Departamento Fártel. Transporte Solaverri. Años de trayectoria nos respaldan para que tu carga llegue 100% seguro. Transporte Solaverri con servicios nacionales e internacionales. Comunicate al 092-047-911. Gol de Santa Catalina. Empató Santa Catalina. A falta de 15 minutos para que termine el partido. En el parque de El Rey, Santa Catalina 2. Tabaré 2. Espera fraternidad en la gatera. No puede festejar porque llegó el empate del Santo. Están 2-2 y con un gol más de Santa Catalina. Hay final la próxima semana, Lisandro. Bueno, y todavía quedan quizás 10 minutos más, ¿no? Faltan 5 y algunos descuentos que pueden ser 5 más. Bueno, todo es expectativa aún. Qué lindo el fútbol de la Liga del Centro, ¿eh? Gracias a Dios. Gracias a Dios los últimos campeonatos. Hay que ver que estuvimos parados dos temporadas por la pandemia. Siempre fue luchado. Hay un lote de equipos que siempre disputan los primeros puestos. No es uno o dos nomás, sino que es muy parejo. A veces, bueno, hay equipos que lamentablemente no han andado, pero que se pueden recuperar también. Si es por no andar en una apertura, no hay problema, porque de eso Wander sabe bastante. Wander a veces en las aperturas le va mal. Después nos clausura, históricamente ha mejorado su juego y ha llegado a definir campeonato. Correcto. Entonces, Martín, ¿qué no lo ha dado? ¿Cómo cayó ese gol ahí? Obviamente por el lado de la gente de fraternidad. Y nada, están todos expectantes aquí en el resultado. Viendo a ver qué es lo que sucede con el resultado. Van 40 minutos ahí en Egaña con el empate a dos entre Tararei y Santa Catalina. Están todos los jugadores, todos los directivos, todos aquí, la gente de fraternidad, expectantes con ese resultado. Correcto. Correcto. Entonces, se viene un final apasionante en Egaña, tremendo. Esperamos entonces por el informe a ver cómo termina ese partido ahí, si fraternidad es campeón o no, si hay final o no. Bueno, es lo lindo que tiene el fútbol de la Liga del Centro. Mire, estamos a domingo ya a 26, 18-15. Estamos como que estuviéramos en la Rambla, en Mercedes, más o menos, esperando por la terminación entonces de este torneo apertura que tiene el fútbol de la Liga del Centro, Lisandro. Bueno, siguiendo un poquito con el partido, empieza el segundo tiempo, fraternidad 1-0, bastante tranquilo, sabiendo de que dos resultados le convenían, porque en definitiva, este empate, hoy por hoy está aguardando lo que pasa en Egaña, y si ganaba no tenía problema, no precisaba de nadie y era campeón directo. Ahora todavía es expectativa, este, esperando lo que pase allá. Este, bueno, Wander empezó a adelantar su línea, empezaron a jugar por la izquierda, el botija a Thiago Villate se empezó a soltar, quedaba en especie a veces de línea de tres, que a veces lo perjudicaba mientras tuvo Antuna. ¿Qué, Diego, qué lucha esa de Christian Echenique y Sebastián Antuna? La verdad que, para mí, para mí, el duelo mejor de la tarde fue ese, ¿no? Y después, bueno, a nivel global, siguió adelantando, pierden dos jugadores, un jugador cada uno, se va Martínez Echenique por Wander y... Y... Y Ziganda por el lado de él. Ziganda, y Federico Ziganda, ¿no? En esa jugada, va la pelota, viene al corazón del área, atropella a los jugadores de Wander, le queda adelante a Mauro Rostán, la aleja un poco, estira su botín izquierdo, y la manda al fondo del arco. Quedaban muchos minutos, siguió adelantándose Wander, pero en esto también hay que ser realista, fraternidad, un cuadro experiente, se va Sebastián Antuna, ingresan a Hualapán. Faltan dos minutitos en Don Senegania, y el partido sigue dos a dos, mamita querida, todavía fraternidad no puede gritar campeón, porque con un gol más de Santa Catalina, hay final entre ellos, todavía queda, eh, todavía quedan dos minutitos más, en el parque de Old Range, me imagino la gente que también se prende a la transmisión, la verdad que hemos tenido una comunicación tremenda en el día de hoy, cuando llegue a mi caso, tranquilo, voy a leer los cientos y cientos de comentarios que tenemos de muchísima gente por diferentes partes del Uruguay y del mundo, Lisandro. Sí, sí, yo no soy modeler del teléfono, Diego, vos sí lo manejabas, vos sos hábil para eso, yo no, yo no, a mí me obstaculiza mucho si estoy trabajando acá, si lo atiendo, este, pero yo sé que después cuando lo abra, este, hay muchos saludos, incluso un saludo a, a un wanderista allá en, en New York, a Carlito Haller, que siempre sigue la, la instancia de, de Wander, este, bueno, eh, no sé si vos apagaste el reloj, pero tenía más o menos controlado cuántos minutos faltaban ahí. Queda, queda un minuto, Legaña, un minuto y termina. Por ahora, es campeón fraternidad, está dos a dos, Santa Catarina-Tabared. De Palmitas para el Departamento, Edila María Jaime, Partido Nacional, por una gestión de servicio atenta a las inquietudes de los oranenses, 099-950-849. En la Gambetta Fútbol 5 podés pasar un buen momento en nuestra cantina, hamburguesas, pizzas, empanadas, chivitos y la mejor atención. La Gambetta Fútbol 5 te espera en rodo. Ahora sí, ahora sí terminó Martínez, ahora sí es campeón fraternidad porque se escucha el grito del equipo decano que se quedó en vestuario de Wander del otro lado, esperando por la alegría el equipo decano del frater. Entonces, el campeón no pudo, Santa Catalina, en visita, en el reducto. Va el saludo, entonces, para el decano, justo campeón fraternidad del torneo Apertura. Lo festeja en el verde, lo festeja, entonces, en Palmita, lo festeja en la línea, lo festeja en la sede por la ruta nacional número dos, Lisandro, fraternidad, ahora sí es monarca del torneo Apertura. Estalló la parcialidad de fraternidad en el Peruchena, con las luces de los autos, de la bocina, se sienten los gritos de allá y los festejos. La verdad que han hecho un partidazo, un buen partido hemos vivido. Bueno, este empate lo contapultó campeón ante el resultado que se dio entre Tabaré y Santa Catalina. Impecable Martín, yo estoy contigo. Estamos con la sala de la sede, presidente del equipo de fraternidad. Bueno, felicitaciones, compra que se hizo a esperar ahora, en este día. Buenas noches, ¿cómo está? Saludos para toda la teleaudiencia. Ahora está el hincha de fraternidad que quizá pueda estar escuchándome por este medio. Sí, se hizo esperar, se hizo esperar, no se lo dio el resultado de los autos. Tuvimos que esperar un poquito, pero por suerte tuvimos otra copita más en estos 100 años. Deben estar otra copita más y seguir por el buen camino. Bueno, en doble campeonato, jugando en el ofi, jugando en el local, campeonato de la apertura. Sí, por suerte, también se lo dio en tercera, en tercera división. En cuarta estamos ahí cerquita, en todo el tema de tabla anual. Y bueno, por suerte se lo dio, sí. No hay que hablar que siempre está luchando para tratar de ser campeón. A veces se da, a veces no, pero por suerte se lo dio esta noche. Bueno, felicitaciones, Rafael, te dejamos ya levantar la copa. Bueno, muchísimas gracias y que pasen bien. Saludos para toda la audiencia. Vamos arriba. Impecable, ahí estaba la palabra entonces de Nazareno Sosa. Obviamente, Fraternidad no podía desahogar el grito, no podía dar la vuelta olímpica porque el partido no había terminado en Egaña. Terminó recién a las 18 con 25 minutos. Obviamente que era imposible que el equipo de Fraternidad diera vuelta olímpica si estaba jugando Santa Catalina, que venía con ventaja de llegar a una final. Obviamente, ahora sí, obviamente va a recibir la copa, darán una vuelta o bueno, lo que quieran hacer los jugadores de Fraternidad. Pero bueno, terminó entonces el trabajo del equipo de Cero Fútbol y del Barro, Lissandro Martín. Nos despedimos. Te despido de ahí abajo, Martín. ¿No tenés alguna otra nota?